Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ireika Flores, estudiante de la Universidad de Panamá de la Licenciatura en Bellas Artes con énfasis en jazz y danzas de carácter. Y voy a hablarles acerca de qué es el jazz. El jazz tiene su origen en las danzas negras estadounidenses del siglo XXI, cuando ciertas formas diluidas de danzas sociales de la raza negra fueron adoptadas por los de raza blanca. Progresivamente fue tomando elementos del ballet, así como de otros bailes más modernos. Pasó por diferentes influencias del ballet como el charleston y el big apple. Como danza para el escenario, la danza teatral de la década de 1940 experimentó un desarrollo mayor en las décadas de 1950 y 1960. Experimentó un desarrollo grande. Tomaba los elementos que necesitaban tanto del ballet como de la danza moderna y del claqué. Así desde ese momento generando varias ramificaciones de la danza jazz. Se caracteriza la técnica del jazz por el estilo de la movilidad del torso. Es muy importante la posición de los pies en paralelo a diferencia de la primera posición de los pies en el ballet. En esta danza, la mayoría de sus pasos son en el piso. Como bien dice, es una danza terrenal en el cual tienes que sentir la música, expresar tus movimientos. Es súper expresiva y musical. La flexibilidad es un elemento muy significativo. Los elementos de la música jazz son la síncopa, el estilo individual y la improvisación. Y la danza jazz original tomó estos mismos elementos. ¿Por qué estudio la énfasis del jazz? Estudio el jazz porque es una danza muy creativa, apasionada. Me caracterizo por tener estas dos características en mi vida, en mi forma de ser, en mi diario vivir. Amo la danza, amo enseñar, amo entregar lo que sé, lo que soy. Y cómo la danza puede influir en las personas, cambiar hasta su forma de pensar y dirigirse hacia los demás. La danza jazz nos enseña a ser apasionados, creativos, dar rienda suelta a nuestra imaginación, a nuestra creatividad. Y por eso, con felicidad y con seguridad, opté por este énfasis de jazz y danza de carácter. Y estoy segura que me beneficiará y beneficiará a muchos en un futuro. Gracias.